13 de junio, viene todo Colombia para Bogotá mostrar el mejor nivel en este concurso de Vans Waffle 2015 acá en Bogotá, así que los esperamos, va a estar lo mejor de Colombia. Los más opcionados para ganar eso puede ser Talco, Juan Pablo, Yanka, no, eso va a estar candela, la verdad cualquiera puede ganar. Esperamos ver mucho switch, mucho nollie, mucho fakie, verlo plasmado en ese contest así bajo la presión del público, de los jueces y del nivel de todos los skaters, así que allá nos vamos a ver, nos vamos a divertir mucho, allá lo espero.